Hola con todos, soy SuperLGamer y esta vez voy a continuar con el desafío de los 100 Marios nivel normal. Vamos a continuar, esperemos que esta vez haya niveles que sean para jugar. Nueva partida, y empezamos con el desafío de 100 Marios, oh raptaron a la princesa, Peach siempre metiéndonos en problemas, ayuda, ayuda, y Mario como bueno va. Vamos Mario, tenemos que llegar con 100 vías, al menos que no baje de 90 vías. Primer nivel, NAR, algo recuerdo que era NAR, pero no recuerdo. Me llevo el bloque Pong. No sé si fue necesario eso. Bueno, el bloque Pong fue por gusto porque al Bowser lo podía saltar. Está a nivel normal por los saltos. Al menos tenía que saltar, ¿no? Y le damos su estrellita. Continuamos. Ahora vamos por el nivel 2. Puntos suspensivos. De José. Un moneda. Dice que salte arriba. Ups. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¿Para qué son las puertas? Ups, voy a querer correr. Voy a ver bien el nivel otra vez. No puedo ir para arriba, solo puedo coger esto. ¿En serio? Ups, 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 ups. Ya me fregué. Creo que llevo ya castellano. No. No. Ni idea, vamos. Ni con salto pro. Tampoco. Vamos con la puerta primera. Ay, niveles largos. Rayos, rayos, no vi los palitos. Ya. Pensé que iban a ser palitos más grandes. ¿Y esto para qué me sirve? Allá veo algo. Bueno. Quiero reiniciar. Rayos. Ups. Ya no puedo volver por ahí. No sé qué hacer. Voy a tirar a fuego. Rayos. Deja de meterse Mario. Creo que el Bowser tiene la llave. No. No. Ya quiero mi flor. ¿Y ahora qué hago? Ya fue. Voy a ir por allá. No. No dejan de salir esas cosas. No dejan de salir esas cosas. Al menos tengo eso. Y ahora puerta 2. Lo mismo. Al menos espero que se haya reiniciado el Bowser. Rayos. Acá. Ya lo jodí. Quería hacer el salto conmigo. No, no puedo ser. Muere, 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 muere. Entonces, ya está. Nos hizo perder tiempo este nivel, pero llegamos. Las monedas estaban por gusto. Bueno, este sí fue un normal, un poco más todavía. Ay, me hizo cansar un poco. Estrella. Continuamos. Nivel 3. Nivel 3. Recién nivel 3. Japonés. Rayos, no veía dónde estaba Mario. Bueno, este fue un nivel muy fácil. Este no... No, estrella no. No hubiese nada. Pasamos rápido al nivel 4. Otro japonés. Qué rayos. Un año, de lasletas fáciles por el mismo 1 Un año! No, no la mayoría. No habéis llegado con el sol. Así es, tú. Estoy divuída con otros kings. Lo hago con el sol. Me llevadísimos innosp purple. Muy蛇. No hay unoriego con el response. y todo lo he hecho moviéndome. Me concentré, por eso no dije nada. Me quedé como medio voy a morir, voy a morir. Continuamos. Nivel 5. Mario Matic Adventure. No, automático no me gusta. Ahí está el meta. Ya, para ahorrarnos el tiempo. Bueno, fueron tres niveles muy fáciles. Este no me gustó para nada. Continuar. Vamos, nivel 6. Japonés seguro es algo loco. Qué rayos. What? Esto está tranca. No sé si tengo que pisar al bomba o el trampolín. Vamos a pisar el trampolín. Soy un cubo, soy un trampolín, mariofuego, y llegamos. Quería pisar el trampolín, no algún, cosas de la vida. Bueno, me gustó el nivel. Su estrellita y continuamos. Nivel 7, y penúltimo, Pikachu. 3, Pikachu. Lo voy a dejar en nivel 8 porque si no el video se va a hacer muy largo. Veamos continuar su estrellita y el último nivel de este video. Bueno, la segunda parte la subiré al siguiente día o un día más tardar. ¡Pensé que eran plantas! ¡Muy fácil! Nos deben vidas, Conte, 103 vidas. Bueno chicos, eso sería todo este video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y ver la segunda parte que la subiré mañana o pasado mañana. Nos vemos, un saludo a todos y no olviden dejar su super like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!